Virria, hola, 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 ¿qué tal te rícolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Las hijas de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, están tratando de mostrar que ganan dinero de manera legal cuando no es así. Y no sé cómo las autoridades de Estados Unidos o de Perú no hacen algo al respecto. Ellas están con miedo, ¿eh? Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta por todas las cosas que están haciendo. Sin más preámbulos, veamos las imágenes. Let's go. Ya me lavé mi cabello. My hair is nice and washed. Nice and clean and fresh. Limpio y fresquito. What I love from those products is that every time that you put them on, you feel... Terrícolas peruvianos. Esta señora, señora no, está haciendo publicidad encubierta nuevamente. Solamente le voy a mostrar esto. Ya, como les dije en el video anterior, voy a hacer un análisis de cada una de sus historias de Instagram. Las vamos a analizar juntos, ¿eh? Y bueno, vamos a pasar al siguiente video. Se juntaron las bandidas, ¿eh? Es la cena de Halloween. Vamos a empezar a decorar la cena de Halloween. Vamos a empezar a decorar la cena de Halloween. Como les dije, están aparentando que están tranquilas, pero no lo están. Paso. Esperamos, tanto más espero para enseñarles. Pero ahorita me voy a poner a editar un video, pero ahora no, I'm going to edit my YouTube video. Este video es más el maquillaje que hice recién, que tenía los ojos así blancos casi. Es un video de la cara que acabé de dar, que estaba haciendo mi make-up cuando tenía el contacto blanco. Oh, yeah, 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 yeah. Este es más como así, más profundo. Pueden ver mejor y más detallado la transformación. Como les digo, este es un canal nuevo. Yo antes tenía dos otros canales. Y les estaba yendo muy bien. Y les estaba yendo muy bien. Ella lo que trata de hacer aquí es que ustedes crean que con su canal anterior le estaba yendo so good. Y que por eso he estado recaudando mucho dinero, gracias a YouTube, pero no es así. Como los creen en Perú, I created them in Perú. No se puede cambiar a Estados Unidos. I cannot switch it to the US. Y YouTube me dijo, voy a tener que crear uno nuevo. They were like, you're going to have to create... Dice que tenía el canal creado, o sea, con la ubicación en Perú. Pero ahora se va a crear un canal que tenga la ubicación en Estados Unidos de Norteamérica. Y empezamos desde acá. Bueno, anyways, it is what it is. Es lo que es. Y yo siempre digo, está bien, empezamos de nuevo. It's okay, I'll start from the beginning. So, todo lo que estoy como recibiendo de TikTok, Instagram, everything that I'm getting from TikTok and Instagram. Voy a estar revisando esas redes sociales también. Para que también, valga la redundancia, analicemos juntos. Y se van a dar cuenta que está cometiendo delitos. Esto es lo que estoy haciendo, soy una buena chica y soy persistente y consistente. Según ella es perseverante. Es que todo esto lo están haciendo con el fin de decirles a todas aquellas personas, a todos aquellos terrícolas que las están criticando, ¿no? Porque, o bueno, las están denunciando porque piensan que las hijas de Andrés Hurtado también están metidas en lo que es lavado de activos, lavandería. ¿Por qué dar tantas explicaciones, mujer? Si lo estás haciendo bien, si estás yendo por el buen camino, no deberías estar ahí contando esas cosas. Lo estás haciendo porque estás con mucho miedo, estás con pavor. Miren, este era uno de mis canales de YouTube hace 7 años. 147 mil vistas, ¿eh? Claro, tenía muchas vistas y por eso ganabas mucho dinero. ¿Saben qué? Con 100 mil views en Perú solamente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 100 dólares. ¿Ok? Así que no te ha estado yendo bien. Si realmente te hubiera estado yendo bien, deberías tener ahí mínimo un millón de visualizaciones para poder ganar en Perú mil dólares. Con un millón de reproducciones. Así enseñes todas estas pruebas para que todos crean que has estado ganando dinero de manera limpia. Te estás exponiendo sola. Te estás autodestruyendo. The Body Nation. Ese era uno de ellos. Este es uno de mis canales de YouTube. Cuando empecé, fue hace 7 años. Se llama The Body Nation. Sí, y miren los otros vídeos, pues. El anterior tenía, ¿no? Ahí chequé. Ahí dice 12 mil views. El que está con su hermana. Es decir, con 12 mil le están pagando un dólar. Bastante bien, te estaba yendo. Aquí me acuerdo cuando recién empezaba y la gente se burlaba. Me decía, no sabes maquillar, no sabes nada. De tipo, we'll just laugh at me, like. Claro, cuando recién empezabas y empezabas haciendo también publicidad encubierta para marcas de maquillaje y nunca informabas. No aparece en ese vídeo. Contiene una colaboración pagada. Contiene publicidad. Lo cual puedes hacerlo rápidamente en la configuración del vídeo. Cuando vas a publicar un vídeo, puedes colocar ahí. Hay un cuadrito en donde le das check. Para que aparezca eso de que estás haciendo publicidad, mujer. Y dejé este canal, I love this channel. Y dejé mi otro canal también. Es la de la... La de la mamá. Le estaba yendo súper mal, ¿eh? 13 mil vistas. 8 mil vistas. Bueno, yo estoy recién empezando, ¿eh? Así que no se vayan a burlar de que voy a tu canal, ¿no? Ya, está bien, wey. Mi canal es una porquería. Está bien, está bien. ¿Cuándo le hice a la India? Hace un make-up de su... A la India le hizo un make-up. Y tiene solamente 13 mil vistas. Y de ahí tiene mil vistas el Pixin. ¡A su madre! ¿A cuántas marcas le han hecho publicidad encubierta? O sea, estas mujeres han estado más que todo ganando. O sea, le voy a dejar claro algo. Las autoridades, por favor, de Perú. Con YouTube, estas mujeres... Bueno, en este caso, no. Yosetti ha estado ganando nada. Con lo que realmente ha estado percibiendo harto dinero. Miles de dólares. Con un solo vídeo, por ejemplo. Ella publica este vídeo. Con cada uno de estos vídeos. Así tengan las vistas que tengan. Ya no interesa. Pero la cosa es que la marca ya le pagó. Y los contratos que hacen con las marcas... Ni siquiera son contratos así... Que... Firma esto que el otro. No, es de inmediato. La marca solamente dice... ¿Sabes qué? Sube un vídeo, menciona... O no menciones nada. Solamente saca los productos, ¿no? Nuestros productos. Y listo. Con eso ya te estamos... Te va a caer tal cantidad de dólares. Y genial para ti y para nosotros. Y que tus seguidores se vayan a las reconchas. Y ella hace... No, porque esto me gusta. No, porque esto no. Ay, qué bonita me deja este producto, ¿no? No, no lo hace por eso. Lo hace porque le están pagando. Publicidad, tricubierta, oculta, engañosa. Ah, también a la... Pero también 14.000 vistas a esa actriz peruana. Anaí también, ¿no? Anaí de Cárdenas, ¿no? Bueno, a Anaí de Cárdenas también le ha caído ahí. Bien ahí, Anaí. Ese es lo... Disculpen, ¿eh? Yo sé que... Todos hemos pasado... Todos han padecido de alguna enfermedad... O van a padecerla. Eso... Por favor. Que no les dé pena. Que no se cojan de eso. O sea... Todo el mundo, por eso que le digo... Todo el mundo ha pasado, va a pasar... Y seguirá pasando por eso. Es algo normal. Es parte de la vida. Las enfermedades. La muerte. Ya no soy yo. Dejé estos dos canales ahí, ¿no? Claro. Dejaste esos dos canales que estaban hasta las patas. Ya sé por qué lo dejaste. Porque los dejaste. Porque te estaba yendo... Muy mal. Y es por eso que solamente te has enfocado... A tus redes sociales, a Instagram, a TikTok... Que es donde estás ahí, ¿no? Con todos esos productos. Bueno, acá está promocionando... Bueno, un nuevo video que al final es... Pura publicidad. Estas mujeres... O la mayoría de influencers... Se han convertido en publicidad andante. No solamente es culpa de ellos... Sino también de las mismas marcas. Que en lugar de hacer que su publicidad... Rote por YouTube... Que viaje por todo YouTube, ¿no? En medio de cada video... Pagándole a Google Ads, ¿no? A YouTube. Ellos prefieren hacer esto porque... Al final, es más... Digamos que tienen una mejor acogida... Una mayor pegada... La gente cree que estos productos que ellos usan... Bueno, realmente son magníficos... Porque ellas, al ser imagen de esto... Hacen que sea más creíble, pues. No es lo mismo que una marca... Te lo diga... A que un influencer, a quien quieres... Lo haga. ¿Cómo es esto? Este es el hombre que protege... Ah, ahí está creo que el esposo, ¿no? Esta casa... Oh, wow. 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 Todo lo que hace, ¿no? Como les cae un montón de dinero... Wow. ¿Esto es lo que hace? Es como... Su madre, miren ese carrazo. ¿Lo habrá conseguido él? ¿O se lo habrá comprado ella... Con el dinero que ha estafado a mucha gente? No, no, no. ¿Estás en el de Apple? Ah, ahí está la hermana. Ahí dice... El hombre que protege este hogar. Imagínate que alguien... O se le ve muy joven... Debe tener 20 años... No sé, parece. Y bueno... Voy a seguir analizando junto con ustedes... Todos los videos que vayan sacando las hermanitas, ¿no? Y también todos los videos que vayan sacando... Otros influencers. Hasta pronto. Good vibes.